Bueno, de ahora las buenas tardes. Venimos en representación de la Asociación de Alcohólicos en Ascidencia de Leganés. Yo soy el presidente, mi compañera de al lado, Patricia, es la secretaria y el compañero Arturo es el vocal. Nosotros estamos situados también en el hotel de asociaciones Ramiro de Maestu, en la calle Mayoral con número 25, en el despacho número 14, en la primera planta. La asociación se fundó hace 25 años, ahora en marzo. Es una asociación sin ánimo de lucro, de utilidad pública considerada, en la cual nosotros nos basamos solamente en grupos de autoayuda, en la rehabilitación del enfermo alcohólico y de los propios familiares. Hay cinco salas de enfermos, en las cuales hay mujeres, hay chicas jóvenes, hay un par de ellas de jóvenes, otra de policonsumidores, y luego otra de gente un poquito mayor, que es gente del chato vino de toda la vida y de las copas de por la mañana, pues que no tiene mucho que ver con la gente joven, con el policonsumo. Y básicamente nos dedicamos a eso. Lo único que tenemos son terapias de lunes a viernes de 8 a 9 y media a la noche, y los sábados y festivos de 7 y media a 9 y media. Luego, por ejemplo, organizamos bastantes actividades a lo largo del año para que la gente, el cambio de rutina, ¿qué tiene que hacer al dejar de beber y al dejar de consumir? Pues claro, es un cambio bastante grande que la gente no lo puede enfocar ni lo puede encuadrar el encerrarse en casa, porque en la sociedad en la que vivimos hay alcohol, nada más salir de casa. Entonces, bueno, pues ahora se acercan las navidades, pues realizamos torneos los fines de semana para que participen los niños, participen los adultos, pues de parchís, de damas, de chinchón, de tute, de emús, un torneo de fútbol. Ahora hacemos una cena también de navidad, pues lo mismo que las empresas hacen su cena de empresa de navidades, pues la asociación organiza otra también, lo único que es sin alcohol. Es lo único, entonces, y por lo demás, poquito más que contaros, que estamos situados, como he dicho antes, en el Hotel de Asociación de Ramiro de Maestu y nuestro horario es de lunes a viernes de 8 a 9 y media y sábados y festivos nacionales de 7 y media a 9 y media.